Tras la visita del ministro de Turismo, William Rodríguez, se confirmó el gran potencial y trabajo que se realiza en el cantón de Pérez Celedón para el sector. La ruta del país sigue una estrategia de colaboración entre el sector privado y el público para mejorar la oferta turística. Estos son fundamentos importantísimos para el producto turístico costarricense. Por ahí vamos a seguir. Dicen que lo que es bueno no se tiene por qué cambiar. Si hemos sido exitosos por ahí, vamos a seguir por ahí. Este es un buen momento para que la región Brunca tenga su plan de gestión turística y consolide al sector. Así que los esfuerzos que hemos hecho como gobierno local a nivel de la comisión intersectorial, a través de los diferentes esfuerzos, a través del Venía Pérez, a través del proyecto de rutas turísticas, a través del quehacerenperes.com, yo creo que esos son de los esfuerzos que están claros, que queremos en la parte turística. Hay una oferta muy interesante, hay un potencial muy interesante y yo creo que eso es lo importante que debemos tener claros de cara a la visita del señor ministro. El ministro visitó una feria de emprendedores turísticos de la región en el Hotel del Sur este miércoles 15 de marzo de 2023.